Continúan los problemas por colapso y la falta de agua en Casa Grande. Los vecinos de la calle Pachitea exigieron al personal municipal la conexión de sus tuberías ante el desabastecimiento y brindar soluciones inmediatas. Ya, mira cómo no está perjudicado. ¿Dónde ha encontrado matriz acá? Pero como dicen los ingenieros de la municipalidad que ya se va a hacer, que de todas maneras se tiene que hacer, que lo hagan, pero que dejen saneado todo. Que dejen saneado, porque tres semanas estoy con estos cuatro años. Tres semanas. Tengo mi suegra, una adulta mayor, y mira el hueco como es acá. Es lo único que yo pido. Si no me van a hacer que lo hagan, pero que me dejen saneado, porque el señor salió en la prensa y dijo que iba a dejar saneado todo. Señor, señor de la prensa, yo le sugiero al ingeniero de obras, al ingeniero Yepe, y alguien que iba junto, que todas las casas por principio y norma, tienen su punto de agua y su punto de desagüe. Entonces, así le explicaba. Y el día domingo, el que va con el señor Rino, que ya no iba a hacer ningún laberinto, porque yo le he demostrado que tiene su punto de agua. Le he demostrado yo al señor Rino que tiene su punto de agua. Pero ahora nuevamente, porque venía a desatar esto, te están causando un problema. Todos tenemos un poquito de volumen de agua, todos. Esto no iba a privilegiar. Cuando se llueve, todo el mundo se moja. O sea, quiere decir, van a ver y felicitarse de aquí, y del punto de agua no retire. Sí, lo que le ganó la señora ahí, como todos podemos ver, había una conexión, ¿no? Que estaba en la parte de allá. Lo que se ha hecho es claustrar ese punto de agua, y la señora ha solicitado, es hacerse una conexión directamente de la matriz, de lo que pertenece a esta calle, directamente de ahí, perpendicular a su casa. Y eso es lo que se ha venido a ver. Pero la media va a ser de media, de una pulgada. No, de media, de media. La conexión para domiciliarse es de media. De media. Correcto. Yo te estoy diciendo, claro, estoy en la chica. Hay conexión. Ahora, esa conexión, ahí hay una tubería de la empresa. Y si esa conexión es tuya de tu casa, porque mira la dirección. Por eso, ustedes dicen, cortale y anula. No, yo no tengo que lo corten. No, amigo, esta de acá, la que tenemos acá, que viene de la tención de la luz, la de acá. No, eso ya está. No, no, no. No, no, no. Si lo corten, esa conexión, y lo anulan, y no tienen agua, ustedes, es culpa de ustedes, no del ingeniero. No, ingeniero, Olaya, por favor, disculpen. No, por favor, Olaya. Ahí nomás, por favor, Olaya. No, 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 no. Ingeniero, en algún momento yo he dicho que lo corten. Un ratito. Cortalo para ver si hay conexión de agua. No, pero antes no hay agua, pues. No, no, no hay agua, pero tiene que gotear. Una conexión, así lo que ellos han estado hablando de allá, le pido por favor que no el cemento, porque es bien fácil dejarlo con tierrita, y me hago la inconsciente o la olvidadiza y lo vuelvo a conectar, por favor, porque esa conexión es de allá. No, pues ingeniero, las cosas... Ingeniero, se va y lo hacen. Le digo, cruzamos el cazad Assamance. Hay que saber entender también a los vecinos, como yo les digo y reitero una vez más, mi instalación fue siempre clandestina y ahora lo que yo quiero es de la red principal, haya o no haya agua, pero ya estoy en la red principal, porque siempre hay que pensar en el futuro. Se va a dejar de que en cualquier momento me descubra la municipalidad, aunque con ellos ya hablé de que mi instalación ha sido clandestina, porque hace siete años no permitieron que yo haga la instalación como debía ser, se opusieron, como ellos ven una casa quizás. El gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, ingeniero Mario Yepes, acudió a este lugar y pudo comprobar que por las tuberías no circulaba el agua y tras la verificación, informó que se procederá a la instalación de un punto y realizar las pruebas necesarias. Mechileros, acá nuevamente un poquito de problema, pero parece que ya se solucionó ya estas conexiones domiciliarias que están en la capital. Sí, efectivamente amigo, en coordinación con los vecinos y también con la persona, el administrado que está solicitando el servicio del agua, se ha verificado la tubería que tenían ahí conectada a su punto de agua y se ha realizado el corte respectivo y evidentemente no hay ninguna gota de agua que entra a su domicilio. Entonces, lo normal es que haga su conexión de la tubería matriz que hay existente acá en esta calle. Ahora el señor había solicitado, había tramitado para la conexión del punto de matriz. Claro. Eso sí se va a permitir, ¿no? Este, hemos hecho la prueba, vamos a esperar hasta el día de mañana y para verificar y corroborar, para llevar un ambiente de paz acá en la calle de Pachiteap, este, si hay efectivamente el tema, si hay agua, ¿no? En esa tubería. Pero, bueno, a la experiencia se ha verificado que no, no, no hay agua. No, o sea, está clausurado, parece que se ha clausurado. Ajá, es una tubería antigua, es una tubería antigua, este, pero se va a esperar, por los vecinos se va a esperar el día de mañana, si no, ya tendrán que hacer su conexión a los señores.